¡Bum! El tercer día de la Convención Nacional Republicana está que arde, y no por las enchiladas en el almuerzo, sino por el esperado discurso del candidato a vicepresidente, J.D. Vance. En medio de un ambiente cargado de expectativas y tacos al pastor, Vance se prepara para soltar el mic drop de su carrera en el Pfizer-Berena de Milwaukee. Vance y Trump. Un bromance inesperado. Vance, quien inicialmente fue un crítico vocal de Trump durante la campaña de 2016, tuvo un cambio de corazón digno de novela. Ahora, como fiel escudero del lema, America First, se ha convertido en uno de los principales aliados de Trump en el Senado. No es de extrañar que Trump lo haya elegido como su compañero de fórmula para 2024. Un movimiento que algunos demócratas ya están llamando un clon de Trump, el discurso del siglo o al menos de la noche. Según Fox News, Vance planea enfocarse en su biografía inspiradora, conectando los puntos entre su lucha personal y la agenda de Trump. ¿Cómo un chico de Ohio se convirtió en un líder empresarial, un autor best-seller, y ahora, un político influyente? Todo se desvelará en el escenario del Pfizer-Berena, donde miles de delegados y millones de televidentes estarán atentos. Popcorn en mano. Los críticos no se hacen esperar. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris ya han lanzado sus dardos, sugiriendo que Vance es leal solo a Trump y no al país. Pero Vance, con su historia de superación y éxito, promete un discurso que podría cambiar la narrativa. Un mensaje de esperanza. Creo que al pueblo estadounidense le va a encantar escuchar la historia de JD, dijo el senador republicano Tom Cotton. Vance, con su mezcla de caló y retórica republicana, tiene la misión de mostrar por qué apoya a Trump y por qué el país debería hacer lo mismo.